¡Pasona Virgen del Parque! ¡Es un mundo que un gran que! ¡Que yo, el mundo que yo! ¡Por siempre te cantaré! ¡Virgencita del barque! ¡Tú me canto, me canto! ¡Virgencita del barque! ¡Tú me canto, me canto! 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 ¡Tú me canto, me canto, me canto! ¡Tú me canto, me canto! ¡Eh, allá! Yo me crié en la calle Siempre a mí me cuidaste Y ayudaste a los chicos A los chicos de la calle Te llevo siempre en mi pecho Te tengo en mis pensamientos Cómo dejar de nombrar Que soy quien canta, amarte yo ¡Virgencita del barque! ¡Nunca yo me olvidaré! ¡Virgencita del barque! ¡Tu imagen en mi pecho ¡Yo la detenaré! ¡Sí! Para el largo todo lo que tengo que construir ¡Muchas buenas semanas! ¡Para! 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 ¡Para!